Estamos en el Hogar del Niño con Coralia Spilimbergo, que muy amablemente en esta mañana nos ha recibido. Queremos consultarle, bueno, obviamente, primero que todo, cómo están. Y sabemos que han transcurrido un tiempo difícil de contagios dentro de la institución. Bueno, contame cómo fue eso, la primera instancia, cómo transcurrió todo este proceso. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Estamos acá en la vereda, cuidándonos como siempre. Sí, estuvimos aislados, tuvimos un caso positivo, algo que fue tremendamente sorprendente, no nos imaginábamos. Los chiquitos estuvieron siempre y están adentro, cuidados, atendidos, con toda la seguridad que ustedes se puedan imaginar, con todo el protocolo que desde el organismo de niñez nos bajan. Y bueno, el día jueves 4 de septiembre, una nena venía ya con dolor de garganta, habíamos ido varias veces al hospital, era una angina virósica supuestamente. El doctor Alé me dice, vamos a hisoparla, porque está dentro de una institución, porque el dolor de garganta no cesaba. Y cuando ese jueves 4 nos llamó y nos dijo que había dado positivo, les aseguro que fue tremendo. Es algo que no puedo explicar con palabras lo shockeante que fue todos, desde el personal, desde ellos, pobrecitos. Bueno, así que tengo que hacer un párrafo aparte para la doctora Mirna, para el doctor Alé, para el doctor Bermúdez, para todo el equipo de salud, desde todos, desde la telefonista, el ambulanciero que los vino a buscar y se los llevó, llevaron a 12 chiquitos, por precaución, por aislamiento, se fueron al centro de aislamiento, allí estuvieron 14 días. Un tema con el personal, porque la institución se tenía que bloquear, o sea, no podía entrar ni salir nadie, tenían que quedarse a vivir con ellos, acá y allá. También un párrafo aparte, porque se pusieron la camiseta, la doctora Mirna enseguida vino a la institución, explicó cómo era todo esto y, bueno, y lo transitamos. Lo transitamos con mucha angustia, con muchos nervios. Tengo que destacar el acompañamiento del señor intendente, de Camilo, de Belén, de todo el equipo que levantaron el teléfono de Marita, la directora del hospital. Bueno, tanta gente, tanta de la comunidad en sí, nos dio una palabra, un apoyo, porque fue muy feo pasar por eso. Yo recién te decía fuera de cámara, verlo subirse a la ambulancia, irse solito, es algo que no me voy a olvidar. Ni yo ni mis compañeros que estábamos adentro, porque Analia, Mirta, Andrés, enseguida acudieron y, bueno, y pasó, pasó. Yo me sentí mucho apoyo de parte de los doctores y, bueno, con tranquilidad me calmaron, me dijeron, esto hay que pasarlo, no hay nada más que irse allá. Un párrafo también para la comisión. Nosotros nos agrupamos de a dos y entendemos que eran muchos chicos, así que les llevábamos la comida a nosotros. Yo les dije a ustedes, denos el lugar, que nosotros nos ocupamos de todo lo demás, porque entiendo que en ese momento estaba todo completo, todo y, bueno, así que dos personas de acá, dos cuidadoras, se fueron a estar con ellos allá y nosotros todos los mediodía y a la noche les llevábamos la comida. Y así lo transitamos. Hoy ya es una inédota verlos regresar a los 14 días, quedaron muy asustados y la pregunta, ¿cómo fue mamá que nos contagiamos? Y no se sabe. O sea, podemos haber sido asintomáticos algunos de nosotros, algunos de los cuidadores, porque no entra nadie más que nosotros, cuatro o cinco de la comisión. Puede haber entrado en algún producto. Nosotros tenemos toda la precaución. No sé, ya gracias a Dios pasó y vuelvo a decirte, seguimos con los cuidados, porque un grupo quedó acá, doce se fueron y catorce quedaron acá. Hay que cuidar a los que no tuvieron ningún síntoma, pero yo quiero aclarar porque mucha gente me decía, Coralia, hay todos los chicos, no, uno solo fue contagiado, los otros por contacto estrecho se los consideró, pero el hisopado se le hizo a una y sí al personal. Cuatro cuidadoras dieron positivo también. Así que, bueno, nada, yo no tengo más que palabras de agradecimiento a todos los que estuvieron. Desde el organismo de La Plata, desde el servicio zonal de Mercedes, desde mi querida comunidad, que mucha gente se acercaba, nos decía que necesitan, le llevamos galletita, le llevamos una torta para que les pasen, juguetes, nada. Como siempre, me emociona porque sabemos que la comunidad está, que el Estado está presente con nosotros, pero bueno, en esta situación yo les pido que se cuiden, que se cuiden mucho, mucho, porque el bichito está, como yo les digo a los chicos, y nos pasó, nos pasó y pudimos salir adelante. Finalmente, vuelvo a repetirte, seguimos cuidándonos mucho, más que antes, y diciéndoles a ellos que, bueno, ahora están autorizados a salir, porque desde marzo que no salían, salen una hora, de a tres, una hora a dar una vuelta, sin estar en ningún lugar fijo, o sea, en ningún parque, en una plaza, porque casualmente hoy viajo a Pergamino, a una psiquiatra infantil, porque tengo dos chiquitos que este encierro les ha hecho bastante mal, aparentemente, están con conductas agresivas, entonces vamos a consultar a una psiquiatra infanto-juvenil, así que hoy a la tarde vamos a viajar. Así que bueno, y a ustedes que estuvieron, la prensa, todos estuvieron, yo no estaba en condiciones de dar una nota, les pido disculpas, pero realmente fue shockeante, un susto, es que nada, me asusté mucho, mucho, mucho. Coralia, obviamente vemos que la situación fue difícil, ahora, la niña o el pequeño que fue hisopado y quedó positivo, ¿cómo la pasó? Estuvo bien, estuvo tranquilo o tranquila, ¿qué hizo durante ese periodo de tiempo en el que estuvo que estar aislada? ¿Cómo la pasó físicamente? Es una nena de 15 años, la pasó se angustió, se asustó mucho, eso también con Normita, en el día decíamos, cuando se iba ella con el bolsito, a ella la llevaron primero de todas y después fueron el resto. Tenía mucho miedo porque ellos no salen de acá. No es que uno quiere hacer dramática la situación, pero ellos, a los únicos que nos tienen, es a nosotros. Ellos, y sacarlos de acá, fue tremendo. Por eso yo recalco el apoyo del equipo de salud, desde la doctora Mirna con todo su equipo, el doctor Bermúdez que estuvo, Lucas estaba aislado, pero por videollamada nos hablaba. Eso es tan importante, más allá que ellos tengan el compromiso como médico, pero nosotros no dejamos de destacar cómo acompañaron, porque nosotros no podíamos ingresar allá, también nos aislamos, cómo estaban todos, todos conteniéndolos y cómo se contenían entre ellos. El doctor Bermúdez rescató eso cuando hablaba conmigo en una de las veces, me decía, quédese tranquila Coralia, porque usted no sabe cómo se cuidan unos con otros. Imagínense que fue el bebé que tiene un año, fue el chiquito de dos años, fueron de tres, muy pequeñitos. Y ellos, los únicos que tienen, es a nosotros y a las cuidadoras. Por eso fueron dos, y fueron las chicas grandes, que también fueron aisladas, las más grandes, y también lo pasaron, extrañaban. Yo los llamaba y me decía, mami, extrañamos el hogar. Pero bueno, dentro de todo, estuvieron muy, muy contenidos y muy cuidados. Y tengo que hacer una mención especial a Guille Di Marco. Guille está encargado, creo, del centro de aislamiento. Ustedes saben que el corazón de Guille está dentro del hogar desde siempre. En cada cena, en cada evento, Guille está bueno. Pues él se puso todo, llevaron todo lo que necesitaban, estaban cómodos, estaban bien. Yo fui antes a verlo, antes que ingresaran los chiquitos, calefaccionado, limpito, ordenado. No, no tengo... Vamos a dejar todo lo bueno que es esto, ¿no? Que pasamos los 14 días, que volvimos, desinfectamos todo, llamamos a una empresa privada, desinfectamos toda la institución y seguimos en el camino de todos los días ahora. Bueno, lo importante es esto, ¿no? Que a pesar de la situación y de lo complejo que fue pasar esos 14 días, hoy podemos decir que ya pasó, que ya está todo bien. ¿Y cómo están ahora todos los chicos? ¿Cómo está tu equipo, digo, que siempre está acompañándote? Sí, estamos todos bien, bien, bien. Los chicos están bien, muy bien, gracias a Dios. Ya te digo, todos los días cuentan algo. Cuando estábamos allá, mi equipo de fierro. Tengo un equipo de primera, de primera, los varones cocinando, Fabio, Jorge, Andrés. Todo el mundo, como siempre, ¿no? Se pone la camiseta y estamos, y por medio del grupo, nosotros tenemos un grupo de comisión, dándonos aliento cada vez que uno llevaba la comida. Están así, están asá, quédense tranquilos. La verdad que somos una familia con una fortaleza y una unión impresionante, que en estos momentos se ve, ¿no? Y estuvimos todos, todos a pie de cañón, cuidándonos mucho, pero bien. Bien, así que, bueno, vuelvo a decirte que gracias a Dios y a la Virgencita ya pasamos. Nos seguimos cuidando, porque eso no quiere decir que ya pasó más que nunca. Ahora tienen permitido salir los más grandecitos, salen una hora, vuelven. Ahora tengo una videollamada con el juzgado en un ratito para ver cómo vamos. Y después, desde el organismo de La Plata, que todos los viernes nos comunicamos para dar un parte. Eso también es destacable, cómo nos acompañaron mucha gente. Mucha gente estuvo y yo sentí que no estamos solos. Una vez más, la comunidad, y cada uno desde su lugar, levantó el teléfono y dijo, estamos. ¿Qué necesitan? Estamos. Así que agradecida de corazón a todos. Bueno, súper importante esto que decís, que ya se hayan sentido acompañados y queridos. Bueno, Coralia, ahora a continuar, ¿cómo se continúa acá dentro? Digo, ¿ahora tienen algún plan, alguna actividad que se le pueda contar a la comunidad? Sabemos que siempre están trabajando para recaudar fondos o para hacer algo. ¿Qué se está haciendo? Nosotros tuvimos personal aislado, entonces tuvimos que contratar a otras personas. Y esa gente hay que pagarle, que va a ser este mes, seis sueldos más, esos 14 días. Así que hemos organizado una rifa, que ya van a ver, que van a subir los chicos de la comisión. Es un primer premio de una mesa servida y después nueve premios sorpresas. Quien quiera adquirirla nos puede llamar. La finalidad es poder abordar esos sueldos que salieron extra porque no estaban en ningún momento calculados. Y después seguimos con la campaña de socios. No podemos hacer eventos, lamentablemente, charlaba el otro día con Aurora. Tenía un montón de cosas pensadas, pero bueno, hasta que esto no se pase, no podemos. Así que estamos con la campaña de socios, que aún no llegamos a los mil. Por eso les pido a quien todavía no se asoció que nos llame. Queremos llegar a los mil socios. Una meta que tenemos, ya vamos por 912. Nada, y estar el día a día en la lucha como todos. Nosotros no somos parte de esto, de la problemática que hay hoy. O sea, trabajamos día a día conteniéndonos, ayudándonos unos con otros. Y bueno, las becas llegan, por suerte, se habían atrasado. Están llegando, nos prometieron un aumento ahora, que supuestamente va a ser en octubre. Quiera Dios que así sea. Han salido dos jubilaciones de dos nenitas que teníamos pendientes. Así que festejo. También agradezco a Carolina, jefa de ANSES, que también la estuve molestando por esto. Y bueno, esto es una gran familia que todos pedimos una mano siempre a alguien. Así que, nada, con proyectos a futuro después que pase la pandemia. Un año difícil, pero lo sobrellevamos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias de corazón por estar siempre. Y gracias a toda la comunidad, como les dije.